También quiero agradecer la presencia hoy aquí del presidente de CaixaBank, de los representantes de las embajadas de Canadá, Estados Unidos, Singapur, Suecia y Suiza, de CEO de Castilla y León, de CEIN, de las Asociaciones de Empresas Familiar de Castilla y León y de Madrid, del Consejo Económico y Social, del Colegio de Economistas de España y de las Cámaras de Comercio de Castilla y León. Quiero excusar la ausencia de los presidentes de la Comunidad de Madrid y de la Junta de Castilla y León, que por motivos de agenda no podrán asistir desde el principio de esta jornada, pero que se incorporarán en el transcurso de la misma. Para los amigos tuiteros que estáis en la sala o aquellos que nos estáis viendo a través del streaming del canal de YouTube de Castilla y León Económica, os comunico que el hashtag del evento es almohadillaforo guadarrama22. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Luisa, alcalde y soy socia fundadora de la revista Castilla y León Económica. Y para mí es un honor poder presentar hoy el octavo foro guadarrama con el tema central, estrategias para afrontar una época de incertidumbres. Organizado por nuestra revista, patrocinado por CaixaBank, la Junta de Castilla y León y la Comunidad de Madrid. Además, también quiero agradecer la colaboración de Aval Madrid, de IberAval, de DiliTrust, Ibeco y Tecozán. Y el apoyo de Empresas Familiar de Castilla y León, de la Asociación para el Desarrollo de Empresas Familiar de Madrid, de las patronales de Castilla y León y de Madrid y del Consejo General de Economistas de España. Como muchos ya sabéis, el octavo foro guadarrama fue constituido en 2015 con el objetivo de estrechar las relaciones comerciales y empresariales entre Castilla y León y Madrid, fomentar las sinergias entre ambas empresas y entre ambas comunidades autónomas y consolidar un punto de encuentro para facilitar el networking, tanto en el ámbito empresarial como en el institucional de ambas regiones. Los lazos entre ambas comunidades autónomas van más allá de la economía, de la historia o de la cultura, ya que enlazan directamente con los núcleos familiares de sus ciudadanos. Si os pregunto cuáles son las dos provincias con más castellanos y leoneses, muchos pensaréis que son Valladolid y Burgos, pues estáis en un error. La comunidad uniprovincial de Madrid es la segunda con mayor número de castellanos y leoneses, solo por detrás de Valladolid, al recoger a 384.000 castellanos y leoneses. Según refleja un informe de Caixabank sobre la economía de Castilla y León presentado este mismo año en Burgos. Este dato, poco conocido, refleja la honda vinculación entre los dos territorios hermanos, que comparten además como singularidad, no hacer bandera de ninguna singularidad, ni étnica, ni lingüística, ni histórica. Al contrario, Madrid y Castilla y León están orgullosas de aportar lo mejor de sí, cada una en la medida de sus posibilidades, a este proyecto común denominado España. Otra reflexión que quiero compartir con vosotros esta mañana es una exclusiva, que como sabéis a los periodistas nos gusta mucho compartir. Como ya he dicho al principio de mi intervención, el Foro Guadarrama se constituyó para dinamizar proyectos empresariales. Pues bien, en la pasada edición tuvimos como ponente a Jesús Ponce, presidente de Nosbatis España, que hoy también se encuentra ante nosotros, y en ese evento conoció al presidente de la Junta de Castilla y León. Un año después, y gracias a las gestiones de Jesús con la multinacional farmacéutica y a las facilidades ofrecidas por la Junta de Castilla y León, podemos avanzar que en breve empezarán las obras para construir en Salamanca la mayor fábrica de radiofármacos de diagnósticos más moderna de Europa. Así que, enhorabuena por haber sacado adelante ese proyecto tan innovador. Y es que en el Foro Guadarrama han surgido otras alianzas entre empresas de Castilla y León y de Madrid, que por motivos de confidencialidad no podemos desvelar, pero que demuestran la importancia de este encuentro. Y además han facilitado las gestiones entre los empresarios y las embajadas que invitamos en este evento para abordar los mercados exteriores. Cuando diseñamos el contenido del octavo Foro Guadarrama hace ya varios meses, ignorábamos que el título de la mesa redonda fuese hacer tan acertado, estrategias para enfrentar una época de incertidumbre. Y efectivamente nos encontramos en una complicada coyuntura marcada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la inflación que merma las rentas de los hogares, los cuellos de botella en las cadenas de suministro de la industria, sobre todo en la de automoción, los problemas logísticos, el encarecimiento de los combustibles, la subida del precio de las materias primas, el alza desbocado de la factura energética, la reducción de los márgenes empresariales al no poder trasladar al precio final de sus productos y servicios todo el incremento de los costes de producción y la pérdida de dinas mismo de las exportaciones, además del temor a nuevas cepas o las incertidumbres sobre la llegada y la gestión de los fondos Next Generation. Como consecuencia de estos factores, estamos sufriendo una desaceleración del crecimiento económico, tal y como ya han advertido varios organismos independientes, incluso el propio Banco de España. Para inaugurar esta jornada, contamos hoy con la presencia de José Ignacio Gorígo Alzariz, presidente de CaixaBank, a quien quiero agradecer su apoyo y su respaldo a este foro desde sus inicios, hace ya ocho años. Muchas gracias, José Ignacio. José Ignacio Gorígo Alzariz presentó hace quince días el plan estratégico de la entidad hasta 2024, que es el primero tras la integración de Bankia, cuyos ejes son impulsar el crecimiento del negocio, evolucionar el modelo de atención adaptado a las precedencias y a las necesidades de sus clientes y consolidar el banco como un referente en sostenibilidad en Europa, al impulsar la transición energética de las empresas y de la sociedad. Su lema es toda una declaración de principios, cerca de nuestros clientes. CaixaBank se ha marcado estos objetivos en un contexto en el que prevé que el crecimiento del PIB en España alcanzará un promedio del 3,4% en los próximos tres años, un dato que me parece oportuno resaltar. José Ignacio, por favor, cuando quieras. Muy bien, pues muy buenos días a todos y muchísimas gracias por vuestra presencia hoy aquí. Y lo primero que quiero hacer, como no puede ser de otra forma, es agradecer al Grupo Castilla y León Económica la oportunidad que me dais de estar aquí y sobre todo a Luisa y Alberto. Esta, como decía Luisa, es la octava edición de este foro y yo es la quinta vez que intervengo, yo soy un fijo realmente de este foro. Pero es la primera vez que lo hago como presidente de CaixaBank, que para mí lógicamente es un gran honor. La última vez que pude asistir al foro fue en octubre del año 2020, estaba mirando un poco mis notas y entonces estábamos en una situación compleja, en plena pandemia, y recuerdo que remarcábamos entonces, y yo remarcaba, la importancia de fomentar la colaboración entre las comunidades de Madrid y Castilla y León. Decía que eso entonces era más importante que nunca. Porque Madrid y Castilla y León, pues son dos territorios, que os voy a contar, pues muy cercanos, muy afines, con clara complementariedad económica y, desde luego, también con unas relaciones familiares, como comentaba Luisa, realmente muy, muy estrechas. Y en este contexto me gustaría enfatizar la importancia que para nosotros, para CaixaBank, tiene Castilla, León y Madrid. Y ello no solo por razones históricas, sino, desde luego, por la gran importancia que tiene para nuestro negocio. Nosotros, en CaixaBank, somos muy conscientes y estamos muy agradecidos por la confianza que depositáis en nuestro banco. Nosotros somos muy conscientes que son más de 220.000 empresas entre las dos comunidades que confían en nosotros y a las que pretendemos apoyar en sus proyectos. Nosotros somos muy conscientes de que contamos con la confianza de casi 4 millones de personas entre ambas comunidades. Y esto nos llena, en primer lugar, y lo quiero resaltar, de gratitud, por supuesto que sí, y también de orgullo. Pero también nos supone una enorme responsabilidad, porque tenemos muy interiorizado el importante papel que CaixaBank debe seguir jugando en el desarrollo de estas dos comunidades. Responsabilidad que, por otra parte, asumimos muy gustosamente, porque queremos estar muy cerca de los clientes, de nuestros clientes, de las familias, de las empresas y de la sociedad. Y quiero reafirmar nuestro apoyo absoluto a los ciudadanos, empresas e instituciones de ambas comunidades. Esto lo quiero reafirmar diciendo que es nuestro objetivo y nuestro compromiso. A lo largo de los próximos minutos voy a estructurar mi presentación en dos apartados. El primero lo dedicaré al entorno que estamos viviendo, sobre todo después de la invasión de Ucrania. Y el segundo lo concentraré en el análisis del sistema bancario y dentro de él las respuestas a unos retos evidentes que tiene el sistema bancario que estamos dando desde CaixaBank. Comenzando por el análisis del entorno, como decía anteriormente, es indudable que la invasión de Ucrania ha modificado absolutamente todos los parámetros. Realmente resultaba inimaginable que esto pudiera suceder en la tercera década del siglo XXI, pero desgraciadamente es una realidad. Y además del extraordinario sufrimiento humano que esto está suponiendo, al mismo tiempo ha producido un cambio radical en el escenario con consecuencias que son difíciles de prever. El entorno previo a la invasión que teníamos en España, previo a la invasión de Ucrania, era un claro entorno de recuperación económica. España cerró el año 2021 con un fuerte brío desde el punto de vista de evolución económica y los primeros meses del presente año también comenzaron muy bien, a pesar de la ola de COVID que tuvimos. Es cierto, también es cierto, que ya entonces eran evidentes las tensiones inflacionistas. Pero la invasión de Ucrania ha introducido un factor de incertidumbre extraordinario, como sabéis, también como yo. Y prueba de esta enorme volatilidad está la volatilidad que estamos viendo en los mercados financieros, que estamos viendo en los mercados de materias primas y que estamos viendo en los mercados energéticos. Es cierto que España tiene unos discretos vínculos comerciales con Rusia y Ucrania. Por daros dos datos, el conjunto de Rusia y Ucrania solo suponen el 0,9% de nuestras exportaciones y realmente los ingresos por turismo no llegan a un 1%. Es cierto que en temas de exportaciones hay algunos sectores que se pueden ver afectados, pero el conjunto de las importaciones que traemos desde Rusia y Ucrania tampoco llegan al 2%. Pero siendo eso así, es indudable que el canal más preocupante e inmediato que estamos teniendo es el incremento de los precios de la energía y su impacto en la inflación. Desafortunadamente tenemos una inflación que está por encima del 8%, el último dato que nos daban ayer o antes de ayer es el 8,7% y más preocupante que eso, tenemos una subyacente en el 4,9%. Aunque no es fácil hacer previsiones en este entorno, nuestra estimación, la estimación de nuestro servicio de estudios, es que el impacto de la invasión de Polonia que va a tener en nuestro PIB va a ser del orden de 1,3 puntos porcentuales. Nosotros antes de la invasión pensábamos en un crecimiento en España del 5,5%, hoy lo tenemos en el 4,2%. Y nuestras expectativas desde el punto de vista de inflación, la inflación media para el conjunto del año es del 6,8% para 2022. Estamos ante un shock de oferta que nos empobrece y eso es evidente, si bien es cierto que también hay que decir que en España tenemos algunos elementos mitigadores para preservar el crecimiento durante el presente ejercicio. Y dentro de estos elementos mitigadores, yo creo que hay tres que son muy importantes. En primer lugar, el ahorro acumulado durante la pandemia. En segundo lugar, el despliegue, si lo hacemos bien, de los fondos europeos. Y en tercer lugar, el comportamiento del sector turístico sobre el que estamos tremendamente optimistas. Pero más allá de los impactos de la invasión a corto plazo, es indudable que los acontecimientos que estamos viviendo van a suponer unos cambios de gran calado desde el punto de vista geoestratégico, que también resultan difíciles de predecir. Pero debemos ser conscientes que estos cambios geoestratégicos que van a afectar a todo el planeta, van a afectar a todo el mundo, van a tener una especial incidencia en Europa. Esta situación nos coge al mundo, nos coge en un proceso de adaptación en el que llevamos ya unos cuantos años intentándonos adaptar a fuertes tendencias que tienen un gran impacto en nuestra vida diaria. Obviamente me estoy refiriendo a la digitalización y a la sostenibilidad. Venimos durante unos cuantos años intentándonos adaptar a estos cambios tan importantes. Además, al mundo le coge en una situación en la cual la pandemia nos mostró que la globalización tiene evidentes limitaciones. La pandemia nos hizo reflexionar sobre el diseño de las cadenas de suministros totalmente globalizadas, como teníamos, sin restricciones geográficas ni consideraciones de ciertos niveles de autonomía regionales. Lo que llevó al convencimiento, entonces, de que era necesario replantearnos todas estas cadenas. Y cuando estábamos en ello, es decir, las grandes tendencias, las cadenas de valor, y cuando estábamos en ello, con la invasión, tenemos que ser conscientes que en esta redefinición de cadenas hay otra variable que tenemos que meter en el cóctel y es el riesgo político de los distintos países. Este es el mundo que nos rodea, es un mundo al cual le tenemos que dar respuesta y Europa debe dar respuesta. Personalmente, creo que la mejor respuesta que podemos dar desde Europa es más unión, más integración, más solidaridad y, en definitiva, más Europa. Porque se demostró durante la pandemia, y se está demostrando en estos momentos también, que la unidad de acción es el camino más evidente para conseguir los mejores resultados. La unión, con esta idea de unidad de acción, que creo que tiene que ser creciente, tenemos una unión europea que, dicho lo anterior, tenemos muchos deberes por delante. En primer lugar, de forma abrupta, con la invasión, hemos sido conscientes de que necesitamos mayores niveles de autonomía en Europa en aspectos tales como la tecnología, la energía o la seguridad. Y conseguirlo no es una tarea fácil y, desde luego, nos va a llevar tiempo. Y, además, debemos ser conscientes de que la unión tiene bastantes tareas por delante para consolidarse. Y un ejemplo clarísimo es la creación de un fondo de garantía de depósitos europeo que no tenemos y que es clave para asegurar la consistencia del euro como moneda. Y a todo ello debemos dar respuesta. Una respuesta que parte de una situación de partida privilegiada por parte de Europa. Y que debemos ser conscientes, y de la que se habla muy poco, pero sí me gustaría, ahora que estamos en Petit Comité, compartirla con vosotros. Mirad, la Unión Europea supone un 6% de la población mundial. Concentra el 15% del PIB y el 44% del gasto social de los países de la OCDE. 6, 15, 44. Mantener esta situación cara al futuro es todo un reto, es un enorme reto. Porque tenemos unos competidores formidables que, lógicamente, quieren cambiar el statu quo. Y mantener esa situación no va a ser sencillo, porque no podemos dar por hecho esa situación como si fuera un derecho adquirido, sino que, por contraposición, mantener esa posición nos va a exigir lo mejor de nosotros mismos. Y esto, yo creo, que lo debemos comunicar con una absoluta claridad a la sociedad. Porque requiere recuperar unos valores relacionados con la cultura de esfuerzo, que son todo lo contrario a la autocomplacencia que a veces se siente en parte de la sociedad europea. Todas estas tendencias y acontecimientos que generan cambios disruptivos con una enorme velocidad son los que hoy nos interpelan. Nos interpelan a los países e interpelan a las empresas. Nos interpelan como país o como sociedad. Porque, junto a riesgos evidentes, como por ejemplo la brecha digital, siempre quiero enfatizar que estos cambios pueden ser una fuente de riqueza, prosperidad y cohesión social, si somos capaces de gestionarlo de forma acertada. Y nos interpela también como empresarios y directivos, porque nos exige reflexionar y replantear nuestros modelos de negocio. Pero recordando siempre que el cambio significa ruptura de estatus quo. Y la ruptura de estatus quo significa, por definición, que afloran oportunidades. Oportunidades que serán aprovechadas por aquellos agentes que entiendan mejor el cambio y que tengan la ambición, la ilusión y el compromiso para darles respuesta. Y en estas alternativas debemos recordar siempre, siempre, que el futuro no depende de fuerzas inescrutables. El futuro no depende de fuerzas fuera de nosotros, frente a las que no podemos hacer nada. Actitudes de ese tipo lo que nos conducen es al fatalismo y a la inacción. El futuro depende de nosotros. Depende de nuestra capacidad para entender el cambio y para reaccionar ante él. El futuro lo escribimos nosotros. Es nuestra responsabilidad asumirlo y ser capaces de dar las respuestas para conseguir una sociedad capaz de generar riqueza con los máximos niveles de cohesión social y libertad. Y esa es la responsabilidad que tenemos frente a las futuras generaciones. Estamos en un momento complejo, por supuesto que sí, pero los momentos complejos, los momentos de cambio, son también momentos de oportunidades y tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos para aprovecharnos de esas oportunidades porque, como decía anteriormente, se lo debemos a las generaciones futuras. Y paso con esto al segundo bloque de mi presentación, centrado en el sector bancario. En este contexto de altísima incertidumbre, la banca española hoy tiene una posición muy distinta a la situación en la que nos encontrábamos en los años 2009, 2010, 2011. Lo cierto es que ya cuando estalló la crisis de la pandemia, el sector financiero había hecho ya muchos de sus deberes. Había fortalecido sus balances, lo cual, junto a la reacción que tuvieron los reguladores y autoridades, ha permitido que el sistema bancario español durante estos años haya podido dar soporte a las empresas y a las familias. Haya podido financiar, en definitiva, las necesidades perentorias de la sociedad. Y, de hecho, entre moratorias y créditos parcialmente avalados por el ICO, se movilizaron en un año una cantidad que representa el 14% del PIB. Además, el nuevo contexto coge al sistema bancario español, muy reforzado, con un colchón de dotaciones muy fuertes que se realizaron como consecuencia de la pandemia hace un par de años y hoy constituyen una garantía para afrontar posibles efectos económicos derivados de la invasión. Pero, dicho lo anterior, y pensando ya en el futuro, la banca se enfrenta a grandes retos estratégicos. Grandes retos estratégicos en los cuales yo me voy a concentrar básicamente en dos. Por un lado, los marcados por la digitalización y el cambio de hábitos de nuestros clientes. Y, por otro lado, los retos derivados de la decidida apuesta por la sostenibilidad y la transición energética. Empezando por el primer punto, la digitalización. La digitalización afecta a todas las variables de nuestro negocio. Yo no voy a repasarlas todas, yo me voy a concentrar en tres. En primer lugar, me voy a concentrar en el impacto que tiene la digitalización en la atención a nuestros clientes. En segundo lugar, voy a analizar el impacto que tiene la digitalización en nuestro entorno competitivo. Y, en tercer lugar, me voy a referir a un tema que para mí es muy importante, que son las exigencias de privacidad en este entorno crecientemente digital. Decía que la digitalización y el cambio de hábitos de nuestros clientes está afectando a nuestra manera de servirlos. Está afectando de una manera muy directa a nuestros modelos de distribución. Y ello es así porque nuestra base de clientela no es homogénea. Algunos de nuestros clientes se quieren relacionar con nosotros físicamente y otros se quieren relacionar digitalmente. Permitidme daros un par de datos. En España, en los cinco últimos años, se ha incrementado el 50% la población que se relaciona online con la banca. Este porcentaje ha pasado del 43% al 65%. Hace cinco años el 43% de la población española usaba los canales online bancarios. Hoy ese porcentaje es el 65%. Pero estos porcentajes cambian de forma muy severa dependiendo de la edad, por ejemplo. De hecho, y estos ya son datos de CaixaBank, el 85% de los treintañeros se relacionan con nosotros por los canales online. Y solo un 25% de las personas mayores de 70 años lo hacen así. Esta segmentación, además, esta diferencia, estas diferentes exigencias, además no son estáticas, sino que están cambiando a lo largo del tiempo de forma permanente. Lo que hace que tengamos que adaptar permanentemente también nuestro modelo de atención, lo cual significa muy fuertes y muy importantes invasiones. Porque a todos nuestros clientes les debemos dar un servicio excelente y diferenciado. Esto es probablemente, en mi opinión, y llevo unos cuantos años diciéndolo, es probablemente la variable más compleja que tenemos los gestores bancarios pensando en el futuro. Porque a la vez que invertimos en nuestros canales digitales, y lo estamos haciendo de manera muy importante para ofrecer un servicio excelente, debemos poner al mismo tiempo en marcha planes para mejorar la atención a aquellas personas que sean menos digitalizadas o a aquellas personas mayores que no quieran entrar en ese mundo de la digitalización. Y lo tenemos que hacer para ayudarles en sus gestiones con la entidad. Y como consecuencia, estamos adaptando todos nuestros cajeros automáticos para hacerlos más sencillos. Y al mismo tiempo estamos reconduciendo las respuestas telefónicas para que las personas mayores nunca sean respondidas por un asistente virtual, sino por un gestor personal. Y paralelamente, contamos en estos momentos con casi 1.300 gestores especializados, gestores sinios, le llamamos, especializados en el tratamiento de personas mayores. Cifra que queremos que alcance en unos pocos meses 2.000 gestores dedicados exclusivamente a eso. Y en cuanto a la atención física, mantenemos el compromiso firme, y además me parece que aquí es muy importante decirlo, de no abandonar poblaciones rurales donde seamos la única entidad. Ese compromiso lo tenemos muy arraigado y desde luego somos muy conscientes del posible riesgo de desbancarización. Y al mismo tiempo estamos ampliando la cabertura de nuestros ofibuses, que son en definitiva oficinas andantes, son un autobús que es una oficina, haciéndolo además a través de alianzas con instituciones, como es el caso, hemos firmado últimamente tres, hemos firmado un acuerdo con la Diputación de Ávila, con la Diputación de Palencia y con la Comunidad de Madrid. Con estos acuerdos lo que pretendemos es atender a más de 450 municipios que no tienen entidad bancaria, que concentran una población en el entorno de 200.000 habitantes. Como decía anteriormente, esta permanente adaptación de nuestros canales físicos y digitales no es sencilla, pero para nosotros es prioritaria, absolutamente prioritaria. El segundo aspecto al que afecta la digitalización es el marco competitivo. Y cuando hablamos del marco competitivo lo tenemos que hacer desde una doble perspectiva. En primer lugar, es indudable que el proceso de digitalización, unido al cambio de hábitos de nuestros clientes, ha hecho bajar las barreras de entrada en nuestro sector y como consecuencia están entrando nuevos jugadores en nuestro sector. Jugadores que tienen el legítimo interés en romper el statu quo. Y yo siempre he defendido personalmente que la competencia es muy buena para el sector. La competencia es muy buena para el sector porque es buena para los clientes y yo creo en la competencia. Además, la competencia es buena también para los bancos, porque nos obliga a estar en forma, a muscularnos, a ponernos en definitiva, a dar un mejor servicio a nuestros clientes. Pero dicho eso, es muy importante el papel que debe jugar la regulación. La competencia es muy buena, pero la regulación debe ser la misma para todas las entidades que realicen la misma actividad independientemente del sector al que pertenezca. Cosa que en estos momentos no es así. Soy consciente de que esto no es un tema sencillo, pero creo que la experiencia nos ha demostrado que los arbitrajes regulatorios son una fuente de inestabilidad del sistema. Y la crisis que vivimos en el año 2008 es un ejemplo paradigmático de arbitraje regulatorio. Frente a este cambio del marco competitivo, ¿cómo tiene que responder el sector bancario? Yo creo que tenemos que responder desde dos perspectivas. En primer lugar, con humildad y en segundo lugar, con ambición. Primero, con humildad, porque ciertamente estos nuevos jugadores están poniendo encima del tablero propuestas que tienen un tremendo valor, las cuales tenemos que analizar y en su caso incorporar en nuestro modo de trabajar. Pero dicho eso, me gustaría enfatizar el aspecto de ambición. Porque yo tengo la impresión, a veces, que cuando se habla de la incorporación de nuevos jugadores, se da por hecho que esta es una partida en la cual los bancos tradicionales la van a perder. Es un partido que se va a perder. Y yo, personalmente, no estoy de acuerdo con eso. Por contra, yo pienso que la banca tiene una serie de puntos fuertes muy importantes sobre los que apalancarse frente a estos nuevos jugadores. En primer lugar, la banca tradicional está realizando un proceso de transformación extraordinario. Un ejemplo es CaixaBank, donde atendemos a más del 70% de nuestra clientela con unos canales online ciertamente excelentes. Pero, por otro lado, la banca tradicional cuenta con una gran base de clientela, cuya relación con nosotros se basa en la confianza. Y esto, en mi opinión, es claro. Porque la confianza es un intangible que está en la base de nuestro negocio. Mirando al futuro, es fundamental fortalecer esta confianza con un servicio excelente. Y, además, y dando un paso más, y esto lo estáis viviendo vosotros en vuestros sectores, si algo nos está enseñando la evolución de este mundo crecientemente digital, es que las barreras entre los sectores cada día son menos claras, cada día se oscurecen más. Y aquí creo que la banca, en esa relación tupida con el cliente, se le están abriendo enormes oportunidades para ir más allá del negocio financiero. Cosa que en CaixaBank ya hemos comenzado a hacerlo, y haciéndolo con gran decisión, y yo estoy convencido de que la banca tiene, en estos campos, un enorme potencial de desarrollo que yo lo visualizo como una gran oportunidad. Y todo lo anterior, todo lo anterior, este mundo de la digitalización, significa que estamos manejando una enorme cantidad de datos, lo que, en mi opinión, debe ser tratado con una exquisita privacidad. Y esto requiere un compromiso en una doble línea. Por un lado, debemos tener siempre claro que el cliente es el propietario de los datos. Y, en segundo lugar, asegurar que los algoritmos que desarrollemos deben respetar estrictos criterios éticos, estrictas reglas éticas. Esta es la base de la confianza, y en esa línea nosotros estamos absolutamente comprometidos a trabajar. El segundo elemento, más allá de la digitalización que comentaba anteriormente, que supone un reto para nuestro sector, es la sostenibilidad. Es evidente, es evidente, que la sociedad está requiriendo del mundo empresarial un rol mucho más social. En definitiva, la sociedad, lo que nos está pidiendo, es que las empresas definamos propósitos, propósitos de empresa, que tengan en cuenta los intereses de todos los stakeholders, y no solo de los accionistas. Esta exigencia de mayor rol social, por parte de la sociedad, nos afecta desde varios puntos de vista. En primer lugar, nos afecta por unas exigencias crecientes de las empresas o de los bancos en que se doten de un excelente gobierno corporativo. A mí, personalmente, eso me parece muy positivo, porque nos obliga permanentemente a mejorar. Permanentemente a mejorar para mantener las más altas calificaciones. En el caso de CaixaBank, tenemos las más altas calificaciones y además, como sabe mucha gente que me conoce, esto de gobierno corporativo para mí es una absoluta obsesión. En segundo lugar, y paralelamente, ante los enormes cambios disruptivos que estamos viviendo, la sociedad nos está exigiendo una, está exigiendo no solo a las empresas, está exigiéndose en general una mayor cohesión social ante el crecimiento de la desigualdad. Lo que pasa por la protección de los colectivos más vulnerables y la toma de medidas contra cuestiones como la brecha digital. En definitiva, se nos requiere, y aquí sí a las empresas, que tengamos un creciente compromiso social. Lo cual, en nuestro caso, en el caso de CaixaBank, extrae nuestro ADN y se beneficia de tener a la Fundación la Caixa dentro de nuestro accionario. Y la tercera parte de la sostenibilidad es que, aunque el sector financiero ciertamente no es un elemento contaminante, sí se requiere que tenga un papel fundamental en la transición energética ayudando a las empresas a esa transición. La respuesta a este requerimiento es complejo para el sistema bancario, porque para empezar tenemos que acopiar información que hoy no tenemos y desde luego nos obliga a cambiar nuestros procedimientos en profundidad. Pero al mismo tiempo, este proceso de transición va a significar enormes inversiones. y eso va a significar también enormes oportunidades de negocio para el sistema bancario. Nosotros, como has comentado muy amablemente, hemos hecho de la sostenibilidad una de las tres prioridades de nuestro plan estratégico. Queremos ser un referente en Europa y de hecho, hoy ya lo somos, somos el Banco Europeo con el mayor volumen de emisiones en deuda sostenible. Y es en este contexto, lleno de retos, pero también de oportunidades donde creímos desde CaixaBank y desde Bankia que la respuesta a este contexto no podía ser una respuesta convencional. Llegamos al convencimiento de que necesitábamos una respuesta de gran calado, una respuesta de gran calado estratégico. Y la fusión es lo que está en definitiva detrás de esta idea. La fusión nos ha puesto en una magnífica situación de partida desde el punto de vista de nuestro posicionamiento en el mercado y desde el punto de vista de tener una robusta posición financiera. A lo largo de estos meses, el cierre legal de la fusión fue tan cercano como en marzo del año pasado, a lo largo de estos meses hemos trabajado muy duro en el proceso de integración que ya está prácticamente culminado. Ha sido la integración más grande de la historia del sistema bancario español y estamos muy satisfechos con la velocidad a la que luego hemos emprendido. Terminada esta fase de integración comenzamos la parte más bonita y más prometedora de nuestra operación que es la de transformación. Es lo que explicamos hace unos días en la presentación de nuestro plan estratégico que por cierto fue muy bien recibido en el mercado porque el objetivo de nuestra fusión no era conseguir ser un banco más grande no en absoluto nuestro objetivo es más ambicioso nosotros lo que pretendíamos y lo que pretendemos es liderar el proceso de transformación del sector en Europa. Y lo queremos hacer además desde un modelo muy inclusivo desde un modelo muy cercano a las familias muy cercano a las empresas y muy cercano a la sociedad a la que servimos teniendo como máxima prioridad el servicio a nuestros clientes que son en definitiva los que legitiman nuestro proyecto y justifican nuestro trabajo y así lo hemos recogido como tú bien decías en nuestro plan estratégico. y si en algún lugar tiene sentido reafirmar estos principios es hoy aquí en este foro Guadarrama que recoge el sentir de estas dos comunidades. Quiero reiterar nuestro agradecimiento por vuestra confianza y que os puedo asegurar que corresponder a esa confianza que tanto valoramos todo el equipo de CaixaBank es nuestro objetivo y nuestro compromiso que asumimos frente a todos vosotros. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias José Ignacio por tus palabras y ese análisis siempre tan acertado con las luces largas que tanto necesitamos en esta época de incertidumbres. A continuación damos paso a la mesa redonda en la que nos acompañan Inés Juste presidenta del grupo Juste y Javier Dueñas consejero delegado de Campofrío España y que será moderada por Alberto Cajigas director de Castillo en Económica. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, le estaba comentando al presidente a José Ignacio que tiene alma de profesor. Hablas de cosas muy complejas y se te entiende perfectamente y además hay una pauta que en otras intervenciones que te he escuchado enseguida sabes si la gente presta atención porque si no presta atención la gente está mirando los móviles aquí nadie ha mirado ni un móvil. O sea que enhorabuena por explicarnos cosas tan complejas de una forma tan sencilla. Bueno, tenemos una mesa redonda que se titula Estrategias para afrontar una época de incertidumbres. Fijaos, empezamos a montar el Foro Guadarrama esto fue a finales de febrero de este año. Entonces, bueno, pues invitamos a Javier, a Inés que participaran en esta mesa redonda y dijeron ¿de qué vamos a hablar? Digo, pues mira, yo en febrero cuando llegue junio no tengo ni idea de qué vamos a hablar. En aquella época para hacer un poco de memoria en Castilla y Alon no teníamos bueno, teníamos un presidente en funciones es decir, no teníamos presidente oficial. En aquella época había un presidente del Partido Popular que era otro y en aquella época bueno, pues parece que Rusia empezaba a enredar en una frontera por Ucrania, ¿no? Que todos decíamos bueno, esto va a ser un calentón y enseguida se irán para casa. No se fueron para casa y ahí siguen insistiendo. Y bueno, pues por eso yo creo que vamos aquello ya decíamos época de incertidumbres y tanto que de incertidumbres. Y luego, andando un poco en lo que ha dicho Luisa antes de los lazos que hay entre Castilla y León y Madrid hace poco entregamos los premios al mejor directivo de Castilla y León y dimos el premio de honor al presidente de IVECO que es un vallisoletano que tiene un cargo que es internacional es el director de manufacturing que quiero recordar a nivel global en el grupo y que el hombre defiende a capa y espada dos fábricas que están situadas una en Madrid y otra en Valladolid y que las está haciendo muy competitivas. Pero es que además luego dimos otro premio a un empresario nacido en Ávila que parece que en Ávila solo hay turismo y la muralla y el cochinillo y este hombre que es Gregorio Jiménez pues es presidente de Restaurabrance Iberia y ha creado un avulense desde Madrid un grupo de restauración que entre los restaurantes propios y los que tiene franquiciados pues son más de 1.100 restaurantes y una facturación que yo recordar de alrededor de 650 millones de euros. Bueno, para mí esto demostraba y no estaba buscado así y dimos los premios porque lo merecían los lazos que hay entre Castilla y León y los lazos que hay entre Madrid. Os voy a presentar a las personas que nos acompañan está Inés Juste que es presidenta del grupo Juste y además hemos montado una mesa de ronda no hay una empresa familiar y hay una multinacional que yo creo que entonces la visión que nos van a dar es mi complementaria. El grupo Juste es una empresa familiar con un siglo de historia especializada en investigación desarrollo y distribución de especialidades farmacéuticas y principios activos farmacéuticos con sede y centro de producción en la Comunidad de Madrid tiene una facturación de 30 millones de euros de los que el 90% procede a las exportaciones a más de 30 países y cuenta con una plantilla de 120 empleados. Inés también ha sido presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla y León ADEFAN que colabora en este foro y en la actualidad es vicepresidenta de la COE que también colaboran con nosotros. Y Javier Dueñas es consejero delegado de Campofrío España Campofrío es la compañía líder en el sector de elaborados cárnicos y en España que se dedica a la fabricación y comercialización de una amplia gama de productos cárnicos curados y cocidos salchichas, snas, productos vegetarianos y pizzas. Perteneciente a Sigma una multinacional de alimentación con presencia en 18 países. Su facturación supera los mil millones de euros y cuenta con una plantilla de más de 3.500 trabajadores. Y en España tiene seis plantas de producción dos de las cuales se ubican en Burgos y en Madrid. Entonces, ahí insistimos en los lazos que hay entre ambas comunidades autónomas. Bueno, y en primer lugar pues Inés entramos ya en materia. ¿No? ¿Usted va a saber cómo se ha afectado a vuestra empresa el alza de costes energéticos y el alza de costes logísticos que hemos sufrido durante este año y un poco cómo lo habéis afrontado? Bueno, primero, agradecer a la gente que me ha encantado de participar con alguien y de estar en la fe que es realmente el alza de costes o sea, te digo que tú te sientas pero la de la vida y te estoy hablando de la vida. Muy bien. Vamos a decir el alza de costes de la vida. Pues a nosotros el tema de costes de energía afortunadamente no nos afectaba porque nosotros no somos el alza de costes intensivos. Los temas logísticos indirectamente lo que sí nos ha afectado es en el aumento de las materias primas. Hemos tenido un aumento excepcionalmente alto de todas las materias primas tanto las materias primas más críticas como las materias primas más básicas. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos hecho básicamente tres cosas. Hemos buscado nuevas fuentes de suministros que se ha quedado muy fácil porque nosotros nuestra industria es extremadamente regulada con lo cual si quieres introducir una nueva materia prima en un dosis de registro en un efecto algunas materias primas tienen que ser aprobadas por la reclutación y tienes que demostrar que esa materia prima de esa fuente funciona igual que la materia prima que tenías. Luego pues estudiar más en detalle hemos estudiado estamos estudiando cada vez más en detalle nuestros procesos productivos para hacernos más eficientes para poder reducir las normas para poder utilizar menos materias primas eso también está ligado evidentemente a todo el tema que comentaremos de si podemos generar la tiempo de sustentabilidad lo que se llama con el tema de residuos y medioambiental y luego hemos tenido que repercutir nuestras vidas tan excepcionales en el precio de los clientes yo creo que eso ha sido común a todos los sectores nuestros clientes nos han quejado excesivamente y bueno pues seguimos negociando con ellos pues no es el quejón es que tienes buenos clientes Javier en vuestro caso bueno pues igualmente agradecer la invitación para mí es un placer compartir con vosotros esta conversación y si me permites Alberto déjame primero hacer un guiño al foro también porque yo soy otro ejemplo que comentaba Luisa de esos castellanos que viven en Madrid yo soy de Burgos y llevo veintipico años en Madrid pero tanto parte de mi familia como muchas de nuestras fábricas están ahí con lo cual yo represento muy bien también este espíritu y luego antes de entrar a responder puramente la pregunta me traía estaba viendo estos días dentro de estas reflexiones que todos tenemos leía lo que era un tsunami y digo tsunami si me voy a la Real Academia dice es una ola gigantesca producida por un maremoto o una erupción volcánica en el fondo del mar y dices estamos en un tsunami esto es solo una ola el tsunami ha pasado va a pasar yo creo que cada uno lo estamos viendo de una manera y además va un poco por semanas también no sé si hasta por días y en esta introducción de la ola o tsunami me gusta mucho José Ignacio el mensaje que también lanzabas de víctima versus protagonista o sea somos muy protagonistas y tenemos una responsabilidad muy importante ya sea en la labor pública o en la privada en lo que está pasando y en lo que estamos haciendo en este momento y es muy importante también lo que proyectamos a la sociedad y a nuestros equipos entonces voy a hacer un ejercicio de positivismo que no me cuesta mucho yo soy muy positivo pero si en algún momento flaqueo por favor me aviséis que a veces tengo también mis debilidades y perdonad por esta introducción un poco de cómo casi cómo me siento yo en este momento hablando un poco hasta casi de sentimientos respecto a tu pregunta Alberto costes energéticos y logísticos solo si es que ha subido todo vamos me cuesta encontrar algo que no haya subido algo o mucho yo si hablo como lo estoy viendo a fecha de hoy voy a voy a abrir un poco la respuesta en dos caminos primero el foco continuo del suministro yo creo que los dos sectores que estamos hoy aquí veníamos con esto muy trabajado y luego si queréis hablamos más del propio supply chain pero somos sectores esenciales y veníamos ya de un ejercicio de esencialidad en la pandemia que ahora pues tenemos que mantener tenemos que mantener porque no podemos fallar ninguno de los dos entonces eso nos ha obligado a asegurar esas fuentes de suministro de una forma bueno de diferentes formas a meterle mucha más velocidad a nuestras eficiencias internas y por supuesto no hay que negarlo también a ir al mercado con revisiones de precios en la medida de lo que podamos adaptando productos marcas soluciones a las necesidades diferentes cuando hablemos de consumidor si queréis matizamos un poco más algunos de estos comentarios pero sí que a día de hoy yo creo que casi todas las industrias son las palancas que hemos tenido que tocar abro un poco dos frentes porque el de alimentación el de retail es como muy evidente pero por contra si me voy a hostelería nosotros tenemos una división de hostelería bueno pues con un tamaño ya relevante y ahí ahora mismo el foco del servicio de suministro es fundamental muchos de estos hoteles restaurantes que han abierto meses atrás y que se están afrontando sobre todo en zonas de playa una llegada muy importante de turistas y que va a seguir viniendo no podemos fallar con ellos por lo tanto el equilibrio como digo un foco un poco diferente en retail donde el servicio siempre se da por garantizado pero ojo hostelería donde el servicio ahora tiene más valor que nunca no podemos fallar muy bien los fondos Next Generation que bueno están ahí pocos los han visto pero están por lo menos en lo que dice la prensa hay dos ejes ¿no? sostenibilidad que hemos visto el plan estratégico de CaixaBank como pone el foco hay transformación digital contadme un poco que estáis haciendo vuestras compañías en estas dos grandes áreas estratégicas a nosotros nos está costando ver que que fondos de Next Generation nos podemos aplicar a nuestra empresa ¿no? nadie ha terminado un experto de salud no con un importe relativamente pequeño para lo que la salud significa ¿no? y los retos que tenemos pero bueno nosotros el tema de la transformación digital somos una compañía muy industrial somos una compañía muy química y nos está costando ver como nos podemos transformar digitalmente en nuestra empresa ¿no? entonces hemos hecho cosas temas que han hecho mucha gente temas de nube hemos adaptado muchísimo también no nos ha costado la poca gente que tenemos teletrabajando pero tenemos mucha gente presencial sobre todo en el sector esencial como la Javier temas de ciberseguridad hemos hecho también bastantes cosas estamos viendo cómo tratar mejor la información para poder mejorar nuestros procesos de tomas de decisiones o sea y hemos decidido dentro de una iniciativa que oportunamente ha lanzado el Ministerio de Industria que es Industria Activa 4.0 estamos haciendo un estudio con una de las de las Big Four para ver cómo podemos nosotros como pequeña y mediana empresa poder hacer cosas más concretas en diversas áreas de actuación ¿no? en el tema de sostenibilidad pues Ignacio ha mencionado varias cosas que estoy totalmente de acuerdo que no me voy a repetir porque el tema de un gobierno yo soy una apasionada de este tema ¿no? pero por centrarnos más en temas muy ambientales ¿no? pues no voy a centrar más pues ahí hemos evidentemente el medio ambiente forma parte de nuestra ley como empresa química farmacéutica como empresa industrial entonces bueno pues empezamos por proyectos de lo que he comentado antes también proyectos de minimización de residuos e intentar que los procesos de producción sean cabellos más eficientes también lo que comenta Javier también por el tema del desabastecimiento de las materias primas proyectos de recuperación de materias primas muy estratégicas por ejemplo una materia prima de nuestros fundamentales es el biolo que hay escasez para el mercado y que se trae fundamentalmente de Chile pues intentando optimizar y poder recuperar procesos de recuperación de eso que podríamos denominar economía circular que seguramente Javier luego contará alguna cosa seguramente todo el tema también de la gestión del agua y el aprovechamiento de las corrientes del proceso y luego medidas de eficiencia energética o sea que en ese sentido de sostenibilidad por centrarme en ese área que estamos trabajando en el tema social luego a lo mejor hablaremos de cómo nosotros hacemos en la línea de nuestras posibilidades hacemos muchas cosas y en la pandemia además de ser sector esencial y de seguir trabajando hemos contribuido bastante a poder paliar con medidas como hemos fabricado de una manera altruista gel hidroalcohólico que en su momento pues lo dimos a las fuerzas de seguridad de Estado a la gente que nosotros trabajamos donamos muchísimas residencias ancianos también donamos mascarillas o sea la parte social para nosotros es una parte extremadamente importante dentro del tamaño que tenemos y lo que nos ha sucedido con esto es que la pandemia que luego entraremos aunque con la reucrania la pandemia como hablábamos antes casi se nos ha olvidado pero ha estado patente ha supuesto un mayor compromiso por parte de la gente de Ocusta decir oye en la pandemia realmente la empresa ha respondido a mi me ha cuidado además nosotros hemos podido contribuir a la sociedad y lo que nos está demostrando más que este año hacemos los 100 años es que la gente tiene un compromiso con la compañía extremadamente grande si empiezo si te parece por los fondos europeos bueno en nuestro caso hay muchas inversiones que hemos ido avanzando no podíamos ni queríamos esperar porque la vida sigue y no puedes esperar a cuando saquen la bandera de salida habiendo dicho eso estamos en un momento para el sector agroalimentario ahora mismo crítico porque el PERTE está aprobado ayer hubo un evento en el ministerio ya se han consolidado los 800 millones adicionales son 1.800 millones y entramos en el momento crítico con lo cual esperamos que creo que es mediados de junio salen ya todas las bases reguladoras y veremos ahí en concreto como se aterrizan muchas de las ideas se ha hablado también en el arranque de esta sesión de la colaboración yo de verdad creo que si lo hacemos bien tenemos una oportunidad de afrontar estas ayudas de una forma colaborativa porque no nos engañemos los activos que teníamos los activos fijos muchos no van a valer para el futuro y no nos vamos a poder permitir individualmente que hagamos nosotros las inversiones que van a ser necesarias con lo cual por conocimiento por recursos por foco la colaboración utilizando los pertes o si no sin ellos tendremos que hacerla pero es cierto que se ha creado expectativa a nivel de toda la sociedad y deberíamos asegurar que se materializa pero nos metemos ahora en el momento de la verdad respecto a sostenibilidad y digitalización empiezo por digitalización nosotros es cierto que bueno una de nuestras fábricas teníamos una que algunos conocen que se nos quemó hace unos años cuando la hicimos nueva así que dimos un salto tecnológico importante que estamos avanzando y construyendo sobre porque es cierto que la vida ha avanzado mucho en ese sentido pero por compartir diferentes cosas que hemos hecho estos meses bueno pues nosotros por ejemplo hicimos un proyecto con el MIT y con una consultora a nivel europeo que era un stress test de nuestra cadena de valor esto fue hace ya un tiempo y nos dio pistas muy interesantes de cosas que teníamos que revisar algunas eran muy evidentes y otras no tanto pero para mí el gran aprendizaje de ese ejercicio no fue tanto el output de ese momento fue la modelización de algo que más que nunca hay que actualizar continuamente porque bueno cada día que cogemos el periódico vemos riesgos de suministros diferentes y lo estamos viendo bueno ya lo del aceite los cereales lo damos por olvidado pero vemos que Indonesia amenaza o cierra unos días la exportación del aceite de palma India amenaza también con bloquear las exportaciones o sea estamos viendo pues en estos momentos de bloques económicos mundiales en estos momentos también de ciertos bueno pues cerrojazos económicos también pues por diferentes motivos económicos y a veces no solo económicos pues tenemos que tenemos que actualizar todos nuestros suministros entonces esto lo hicimos con un gemelo digital y fue una experiencia que nos ha ayudado mucho insisto a actualizar nuestro mapa de riesgos de suministro temas de demand sensing para nosotros uno de los grandes problemas y aquí ya no hablo como empresa sino como sector que han tenido todos estos acelerones y frenazos de la pandemia y de la guerra es que conlleva ineficiencias en las empresas y ineficiencias en los mercados y en nuestro caso además esto lleva también a riesgos de desperdicio alimentario porque cuando el ganadero agricultor fabrica mucho poco cuando salimos como locos a comprar papel higiénico y luego cuando ya hemos llenado el trastero dejamos de comprar durante no sé cuánto tiempo cuando las estanterías se vacían se llenan cuando hay huelgas de transporte cuando ahora con el tema de Ucrania claro pues pues cada uno tenemos un corte entonces eso hace muy importante también la sincronización de la demanda y la previsión de la demanda pero no a nivel de empresa integrando toda la cadena productiva con clientes con animales ganadería agricultura proveedores de todo tipo entonces para nosotros el tema de demand sensing es un tema que estamos haciendo cosas intentando también mejorar y adaptarnos para futuro si me voy a otros ángulos hace unos meses lanzamos por ejemplo con Navidul el blockchain en el mundo del ibérico y del jamón blanco hoy vemos un consumidor cada vez más demandante en términos de transparencia de kilómetro cero de naturalidad y además buscando también cierta conexión con emociones con lo que le une con el disfrute entonces bueno pues también desde ahí estamos al consumidor a hacer un ejercicio de confianza y de transparencia mucho más cercano y así en grandes líneas desde el punto de vista de digitalización son algunos ejemplos para compartir si me voy a sostenibilidad bueno yo creo que Inés has comentado bastantes de las cosas al final yo creo que todos la sostenibilidad por supuesto empresarial y sostenible es fundamental y una sin la otra tienen que ir muy de la mano estamos también muy centrados en economía circular residuos ceros en nuestro caso claro los envases es algo fundamental entonces sí que tenemos ahí varias rutas donde hemos reducido significativamente utilización de plásticos vírgenes mucho uso de material reciclado por ejemplo en pizzas el 80% del material es reciclado el 60% en lanchados entonces ahí hay un camino también muy importante y por supuesto uso de energías renovables entonces bueno pues ahí también pues yo creo que como toda la sociedad y todas las empresas en las agendas está sin duda arriba no hay otra forma y primero por nuestro propio compromiso y responsabilidad y luego también porque el consumidor cada vez va a ser más demandante hablaremos luego si queréis también de empresas con propósito y de compromiso que tiene mucho una discusión propia miren durante la pandemia que parece que queda ahí muy lejos ¿no? va todo tan deprisa que ya casi se nos había olvidado la pandemia nosotros tuvimos de hecho el lunes una jornada en Valladolid había un ponente que era vicepresidente de una multinacional y la víspera de mañana me dice oye que es que no puedo ir porque tengo coronavirus y yo digo pues si eso ya no toca pues toca incluso hoy algunos de los que querían de los asistentes que teníamos confirmados nos han enviado un whatsapp ayer o incluso esta mañana que no pueden venir porque bueno con otras han cogido el bicho y no pueden estar parte que queda lejos pero todavía anda por ahí entonces durante la pandemia todo nos tocó transformar nuestra forma de gestionar las empresas se introdujeron medidas como el teletrabajo mayor flexibilidad laboral otro tipo de medidas entonces esas medidas que se introdujeron para abordar un momento que era crítico ¿las seguís manteniendo? ¿habéis hecho un MIS? ¿o ya han desaparecido y ahora estáis con otro modelo de gestión? nosotros la gran mayor parte de la plantilla estaba físicamente con lo cual todo lo que introdujimos fue constantemente fuimos muy ágiles realmente somos una organización relativamente pequeña y no tenemos afortunadamente no somos nada burocráticos entonces bueno pues una comunicación constante ir cambiando los procedimientos de descanso de los turnos de la planificación o sea constantemente y la gente también que estaba teletrabajando entonces hay algunas cosas algunas mejoras que ya se han implantado el teletrabajo también estamos dando posibilidad a las personas que teletrabajen estamos pidiendo que por lo menos dos días a la semana estén presencialmente y lo que hemos notado es creo que lo que hemos notado que enseñanzas nos ha dejado esto y creo que la enseñanza principal claro cuando estábamos con la pandemia la gente decía no es que las empresas han puesto en el centro a las personas evidentemente madre cántaro claro las personas es lo más importante o sea realmente si os ha sido una lección de la pandemia tenemos mucho que aprender pero bueno dicho esto yo creo que se han sentido muy cuidados se han sentido que ante una situación de estas características la empresa ha respondido que los compañeros también han respondido la gente claro la pandemia ha sido para todos con los niños la gente que tenía niños pequeños o sea la gente esa oye pues yo te cambio el turno yo te cambio esto porque tienes hijos más pequeños con lo cual que se tienen que conectar para las clases etcétera o sea que ha habido un mayor compañerismo y una mayor solidaridad interna no siempre buscando el beneficio personal y luego ha habido yo le llamo un concepto en inglés que es el loan machine o sea ha habido una mayor autorresponsabilidad una mayor autorresponsabilidad es decir si este trabajo no lo saco yo no lo va a sacar nadie y realmente yo sí que formo parte de esta compañía y sí que mi trabajo si yo no hago esta parte de trabajo algo me falta y falta valor y para mí eso se ha quedado y no sé un mayor concepto de autorresponsabilidad de autogestión que permite también que el teletrabajo también funcione que cuando la gente va a la oficina pues y luego nos hemos dado cuenta que la gente cuando va a la oficina comparte más o sea comparte más además de una manera más abierta diferente ya nosotros no tenemos muchos corrillos o sea que hay como una mayor transparencia de la gente no sé como que que hay una mayor capacidad de decir bueno pues el momento que estemos presenciales trabajamos más en equipo y otra cosa también que nos ha ayudado en la pandemia es que lo que yo llamo siempre el middle management que es un middle que el middle management en las empresas a veces no se le da la importancia que tiene nosotros ya me lo llamamos gerentes otras empresas quizás tengan otros nombres ha cobrado protagonismo realmente el gerente ha dicho o sea por supuesto los directores no pueden absorber más los directores tienen que dejar también dejar hacer a su gente o sea yo creo que la pandemia también nos ha ayudado a que los directores entiendan que hay que dejar hacer con supervisión para que hay que dejar hacer y los gerentes han tomado una mayor responsabilidad con lo cual quitando todo lo que la pandemia nos ha traído de mal evidentemente por el tema de la salud a nosotros nos ha dado enseñanzas buenas y cosas que quizás no son tan cuantitativas que quizás será la pregunta sino más cuantitativas la manera de lo mejor de la mayor Jesús y sobre todo cuando había un compromiso compartido se ha ido a muerte se ha ido a muerte la comunicación los esfuerzos las prioridades ha sido dentro de las dificultades ha sido bastante fácil gestionarlo es cierto que también nosotros y me voy ya a temas ya muchos materiales veníamos de sectores también donde la higiene todos trabajaban en nuestras fábricas con batas con mascarillas el nivel de higiene ya era muy grande con lo cual el salto adicional no ha sido desde ese punto de vista muy exigente pero habiendo dicho eso el espíritu de la gente ha sido increíble de los comités de empresa y hay muchas cosas que se han quedado pero tenemos que asegurar que no se olvide eso si me voy a otro tipo de acciones nosotros reforzamos mucho también las líneas de apoyo psicológico para las familias para los trabajadores porque bueno si que identificamos que al final había mucha soledad cada uno lo hemos vivido de una manera y hay un refuerzo muy importante y además en algunos casos se han quedado continuidades de algunas de esas acciones porque la llevamos necesaria y luego en cuanto a forma de trabajar nosotros también nosotros estuvimos sobre todo en oficinas centrales etcétera 600 días teletrabajando con lo cual luego las ganas de volver eran grandes pero una vuelta diferente es cierto que nosotros tenemos un 50% de teletrabajo donde tiene sentido nos quedan cosas por mejorar nosotros todavía yo personalmente todavía tengo algún aprendizaje que hacer y estaré encantado si luego alguno ha sabido solucionarlo como no ir a la oficina y teletrabajar desde la oficina como vas por sitios y estamos todavía muy conectados ahí nos queda todavía parte de aprendizaje pero sí hay una vuelta diferente con horarios mucho más hasta individualizados porque te has dado cuenta de que hoy estamos tremendamente conectados y las necesidades históricas más presenciales o más rigurosas no tienen sentido y hago también comparto también un tema de reflexión de cómo hemos gestionado y cómo estamos gestionando y la propia necesidad que nos tenemos que imponer también de salir del modo crisis es muy fácil dejarte llevar por modo crisis de la pandemia a la guerra de Ucrania a la guerra de transporte y es muy importante también que nosotros y me lo digo a mí mismo vaya pues levantemos la cabeza y aseguremos también que tenemos esa visión estratégica y más en un momento como este pues ahora que hablas de levantar la cabeza de una visión estratégica según ha avanzado el año hemos visto como las previsiones de crecimiento de la economía española se iban corrigiendo a la baja de hecho nos acompaña aquí Carlos Martín Tobalina viceconsejero de economía y competitividad de la Junta de Castilla y León y tiene una como estamos en familia lo puedo decir tiene una apuesta con el director general Iberabal Carlos dice que en torno al cuatro igual ni llegamos en Iberabal dice el director general que por encima y como somos mi austeros la apuesta es vamos que nos invita a comer en un Burger King porque Castilla y León es una administración mi mi austera entonces y es verdad según pasa el año vemos que las previsiones de crecimiento de la economía son cada vez para abajo entonces yo creo que la pregunta más difícil que os puedo hacer ¿qué previsiones de crecimiento tenéis vosotros en vuestras propias empresas y si las estáis corrigiendo bien para abajo bien para arriba o se mantiene? Nosotros tenemos unas previsiones de crecimiento moderadas y ahora nos estamos encontrando con la sorpresa de que debido al lockdown que está sucediendo en China hay compañías que nos han podido suministrar todo lo que hacemos nosotros y nos están pidiendo un sustituto que es lo que estamos haciendo nosotros y nos encontramos con que lo más difícil va a ser disponer de las materias primas para poder producir y poder planificar la producción con lo cual claro nosotros el sector salud es un sector alimentario a veces es bueno no te digo a la crisis por supuesto pero a mí realmente lo que me preocupa ya no solamente son las previsiones de crecimiento versus la que teníamos a finales del 2021 que eran mejores a mí lo que me preocupa es que realmente hagamos un ejercicio de reflexión y como decía antes de José Ignacio que estemos con las luces largas o sea yo creo que tenemos una responsabilidad tanto a nivel privado como público yo creo que ahora mismo hay una oportunidad también en Europa de volver a poner que decimos algunos empresarios industriales que estamos hoy aquí sentados siempre de que realmente tiene que tener un mayor peso de la industria yo creo que hay un momento ahora muy bueno y creo que no se puede desaprovechar y en el mundo farmacéutico hay muchas cosas que no se saben y no hemos tenido falta de suministro de productos muy importantes durante la pandemia porque tenemos grandes compañías farmacéuticas y muchas de ellas son nacionales de haber cogido incluso dosis obsoletos y haber podido suministrar a hospitales productos que solamente venían de China o India y esto sí que es un tema importante porque eso ya sí que estamos jugando con la salud de las personas entonces yo creo que la reflexión va mucho más allá de que si el crecimiento de crecimiento del 2022 yo como buena empresa familiar siempre pienso de aquí a 10 años no pienso de aquí a los 5 meses porque si pensaba 5 o 5 meses probablemente no me dedicaría a lo que me dedico sí Javier vosotros sí me resulta complicado también hablar en términos de crecimiento de crecimiento en términos generales y yo creo que al igual que ahora vemos muchos riesgos va a haber muchas oportunidades de todo tipo y para mí o para nosotros gran parte del foco ahora mismo es en identificar esas oportunidades orgánicas e inorgánicas de entender también en estos cambios sociales y de consumidor cuáles deben de ser esas plataformas que nos ayuden a construir el futuro Hay un fenómeno que creo que está ocurriendo que ya venía de atrás con los problemas que ha habido de suministro la ruptura de la cadena de valor con el tema de la guerra de Ucrania que es que de repente estamos viendo que la globalización como que se está cortando se está frenando y muchas empresas lo que están haciendo es una estrategia de relocalizar proveedores y de volver a cuidar el entorno Europa se ha dado cuenta que os voy a contar de la industria de la automoción que es tan importante para este país y de repente se ha quedado sin poder hacer coches porque no tenía semiconductores Vosotros en vuestras empresas habéis hecho este proceso de relocalizar proveedores de tener proveedores en el entorno más cercano aunque sea a un precio un poco superior de otros mercados más lejanos como era antes China o en Asia Sí, nosotros estamos haciendo eso y nuestros clientes lo están haciendo con nosotros que seamos un fabricante que estemos en Europa que estemos en una nación democrática etcétera pues eso es un aval nosotros estamos haciendo lo que pasa es que como comentaba no es tan fácil primero encontrar la materia prima que necesitas y segundo que esa materia prima te encaje en precio y luego te encaje en que realmente sea aprobado en el tuyo ser de registro o sea que no es tan fácil de hecho por ejemplo uno de nuestros proveedores más críticos estaba en Ucrania que es una compañía química que ha sido intervenida por francotiradores afortunadamente teníamos un proveedor alternativo que es una compañía en Europa que fabrica en la India pero esta fabricas en la India es un derivado de explosivo o sea que algunas industrias nos encontramos con materias primas extremadamente críticas el yodo el yodo es un yodo que se saca en Chile en el desierto de Atacama hay un yodo en Japón o sea que no hay más yodo en el mundo o sea que hay materias primas pues como los semiconductores y no es tan fácil que es lo que yo decía antes en mi reflexión anterior o sea que realmente que industria próxima queremos tener en Europa que es lo que queremos tener porque claro esta reflexión la podemos tener los empresarios que muchas veces me mira Clemente la hemos tenido pero claro si no te acompaña el poder público por eso lo digo aquí que aunque sea de Castilla y León y de Madrid pues que yo en Madrid lo he dicho muchas veces pues es que no no es posible porque nosotros solos no podemos hacerlo Javier si en nuestro caso gran parte de los suministros son locales nacionales en materia prima muchos ingredientes es cierto que tenemos una parte de compra global pues sobre todo si me voy igual más a materias auxiliares y ahí hombre en ese viaje del just in time a just in case sí que una de las acciones sin duda es diversificación y localización y sí que estamos trabajando acuerdos pero sobre todo mucho más de largo plazo mucho más estratégico yo creo que esto también nos lleva a reflexiones dentro de esa colaboración de olvidarnos también un poco de discusiones más de corto plazo que veníamos teniendo históricamente Sí, hace poco Javier ha sido además una noticia esta semana y lo voy a leer porque lo voy a leer bien está sumado a la iniciativa promovida CEO por la diversidad que en todos los casos sois dos empresas internacionalizadas y me parece un aspecto muy importante también cómo gestionar ya la diversidad cultural y étnica dentro de las propias compañías explícanos un poco qué estrategias estéis aplicando en esta área Bueno nosotros claro al ser una compañía con presencia a nivel global tenemos razonablemente fácil movimientos de personas y luego muchos grupos de trabajo transversales por lo tanto y esto no viene de ahora si recorremos un poco nuestra historia llevamos muchos años con procesos que fueron inicialmente de internacionalización y que se ha quedado en el ADN entonces a nosotros nos enriquece mucho nos aporta visiones de verdad diferenciadoras y más si queremos afrontar algunos de los retos que hoy tenemos también de anticipar tendencias y cada vez lo estamos metiendo mucho más en el ADN de la compañía entonces sí, sí para nosotros está siendo algo muy natural Nosotros Inés Nosotros nos damos una plantilla extremadamente grande como comentaba entonces intentamos trabajar la diversidad estamos absolutamente convencidos además yo formo parte del patronato de la Fundación ADECO que ha sido impulsora junto con la CEO como para no estarlo con lo cual queremos fervientemente en eso y además esto ha sido una iniciativa realmente porque nos hemos dado cuenta que el que tiene que estar convencido es el presidente o presidenta y el CEO y eso tiene que bajar abajo de todo el tema de la diversidad Nosotros en temas de igualdad trabajamos bastante en temas también de talento joven intentamos hacer hemos trabajado en los últimos años bastante el talento joven ahora tenemos un porcentaje relativo de talento joven porque además nosotros tenemos una rotación relativamente baja con lo cual la combinación de talento joven con talento senior nos parece extremadamente fructífera o sea que nosotros lo llevamos en el ADN la familia también y bueno y mi idea es a medida que incrementemos la plantilla que podamos ir nos falta más perfil internacional por nuestra por nuestra actividad tenemos gente de fuera pero no tanta como quizás nos gustaría pero bueno es o sea forma parte o sea lo tenemos lo tenemos absolutamente inguido en lo que nosotros pensamos ayer ayer tuvimos un encuentro unos 20 empresarios con el consejero de economía y hacienda de Castilla y León y un tema que preocupó me dicen que están llegando bueno están llegando los dos presidentes o sea que cuando os voy a llegar tendremos que cortar la mesa redonda y la preocupación era que lo transmitían había empresarios de diferentes sectores es que se están estrechando muchísimo los márgenes empresariales están subiendo la inflación están subiendo los costes por todos lados y la dificultad de trasladar eso al precio final de los productos y claro en compañías que les pilla con el pie cambia porque están un poco endeudadas pues la situación empieza a ser crítica y en Castilla y León ya estamos sufriendo un gran caso de una gran empresa que está pasando por unos momentos bastante complicados bueno vosotros ¿cómo estáis lidiando eso de los márgenes? ¿os capaces de trasladar los costes al precio? Nosotros no hemos sido capaces de trasladar el 100% de las costes al precio y entonces estamos intentando repercutirlo a máximo con una conversación yo creo que también se ha ganado muchísimo antes decía que bien lo estés haciendo no lo sé si lo estamos haciendo bien o mal quizás tenemos un equipo muy bueno que sabe negociar bien o sea lo que estamos intentando es ser muy transparentes y en proyectos nuevos estamos incluso trabajando de Open Book o sea de compartir pero bueno es que estos son mis costes tal oye pues el suministro o sea te quiero decir yo creo que estamos trabajando todos en una mayor transparencia y una mayor colaboración no sé si es mal de muchos con solo de tontos o que verdaderamente nos estamos enfrentando todas a una subida dramática de los costes y en cierta manera tiene que tiene repercutirse y también nos estamos dando cuenta que cosas que tienen un valor añadido es prácticamente alto lo que no se puede es pagar muy poco porque realmente tienes una competencia o sea el tema nosotros de la competencia en Asia en algunos momentos nos hace mucho daño porque la calidad no es la misma y entonces bueno es también pero bueno yo creo y luego lo que estamos es desarrollando una creatividad que no te puedes hacer una idea ¿financiera? de todo si vosotros Javier la verdad es que Europa si lo vemos en términos geográficos amplios probablemente sea el continente donde más ha subido la inflación en términos generales y donde más está costando repercutirla vemos otros mercados donde probablemente por diferentes motivos esa transferencia sea mucho más rápida y en Europa y ya si pienso mucho más claro en fast moving en gran consumo está habiendo gran dificultad hay una competencia tremenda en retail en España y bueno por no subir a otros mercados geográficos europeos y eso está metiendo muchísima presión y luego vamos a tener un consumidor cada vez más también bueno pues con diferentes motivaciones y el precio sin duda de ella va a ser una muy relevante por lo tanto en ese rol de protagonista versus víctima lo que tenemos que asegurar es que ofrecemos argumentos a los consumidores para los niveles diferentes de precios que tengan hoy estamos viendo una foto en un momento concreto esto veremos cómo se va estabilizando también cara a futuro el año que viene algunas previsiones de alimentación no son buenas los estructurales no son buenos y lo que tenemos que ver es por lo tanto toda nuestra propuesta y ofrecer algo razonable al consumidor sí que están cambiando mucho las tendencias del consumidor ¿en qué sentido están cambiando otros que lo estáis viviendo? fíjate lo primero que te diría es que hoy no hay un único consumidor incluso cada uno de nosotros nuestro comportamiento consumidor es muy diferente en diferentes momentos incluso por días de la semana igual los lunes comes más brócoli y los viernes te tomas algo mucho más indulgente o sea que a veces cuando hablamos de consumidor no es uno único sino que nosotros mismos tenemos pautas muy diferentes ¿qué estamos viendo? ¿y qué ha hecho sobre todo la pandemia como aceleración? o pues vemos en una necesidad antes hemos hablado de transparencia de kilómetro cero de entender lo que come de vuelta a los orígenes en muchos casos muy sostenible un consumidor además muy informado no solo hablamos mucho del e-commerce la omnicanalidad hoy el contacto con el consumidor es continuo ya no solo pensando en términos de venta sino en cómo conectas con tu marca con el consumidor en cada uno de sus viajes lo hemos visto en el mundo de la moda pero en alimentación está llegando ya vemos el delivery y también la evolución que ha tenido y luego sí que vemos generaciones que miran mucho más el propósito antes lo introducíamos o sea es un consumidor muy exigente que no quiere pagar más por muchas cosas ¿vale? por lo tanto mete otro punto de presión a toda la cadena pero que además está evolucionando probablemente las pautas de consumo que nosotros teníamos en momentos de pandemia no son las mismas de hoy en frecuencia supermercados actos de compra surtido entonces está evolucionando y habrá que estar muy cerca de él para ir acompañándole ¿tú señores no ves al consumidor final pero estáis viendo también en el sector farmacéutico un cambio de tendencias? ¿cambio de tendencias te refieres de hábitos de o sea lo que se intenta trabajar en el sector farmacéutico es cada vez una mayor medicina de prevención y de diagnóstico o sea eso es lo que estamos viendo en las grandes evoluciones de la parte 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 pero fíjate desde el eje de la salud sí que nosotros vemos una demanda cada vez mayor del consumidor en cuidarse en un término general y también mucho más adaptado en algunos casos también en el eje de salud muy bien bueno pues yo creo que con esta intervención damos ya por cumplir la mesa ronda me dicen que ya llegan los dos presidentes entonces yo creo que se han merecido un aplauso muchas gracias pues ya nos sentamos de cortesía gracias 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 Gracias. Bueno, parece ser que mis compañeros de la prensa les están haciendo preguntas. A ver, si ya vienen, espero que no sean preguntas delicadas. Ya están aquí. Muy bien, pues damos la bienvenida a los presidentes de la Comunidad de Madrid de la Junta de Castilla y León, que nos acompañan aquí en este acto. Gracias. Pues disculpadnos, compañeros de la prensa, pero tenemos que seguir con el acto, porque ha llegado la hora de hacer la entrega de estos premios internacionales Castilla y León Económica, que quieren reconocer el buen trabajo desarrollado por las embajadas en pro de la exportación y de la internacionalización de nuestra economía. En este acto queremos agradecer la labor de las cinco embajadas que han favorecido los negocios entre España con países como Canadá, Estados Unidos, Singapur, Suecia y Suiza. La revista Castilla y León Económica premia a la Embajada de Canadá por favorecer las relaciones comerciales entre Canadá y España, ya que en 2021 las exportaciones de Castilla y León y la Comunidad de Madrid juntas alcanzaron los 377 millones de euros, mientras que las importaciones fueron de 312 millones. Entrega el premio Joaquín Madrigal, CEO de Dile Trust, Iberoamérica, y lo recoge Wendy Drakier, Embajadora de Canadá. La revista Castilla y León Económica premia a la Embajada de Estados Unidos por favorecer las relaciones comerciales entre Estados Unidos y España, ya que en 2021 las exportaciones de Castilla y León y la Comunidad de Madrid juntas alcanzaron los 2.424 millones de euros, mientras que las importaciones fueron de 7.734 millones. Hará entrega del premio Álvaro Arroyo, director de Relaciones Institucionales de Ibeco, y lo recoge Linda Caruso, agregada comercial de la Embajada de Estados Unidos. La revista Castilla y León Económica premia al Consulado de Singapur por respaldar estas relaciones comerciales con España, ya que en 2021 las exportaciones de Castilla y León y Madrid juntas alcanzaron los 125 millones de euros, mientras que las importaciones fueron de 136 millones. Hará entrega del premio Pedro Ambid, director general de Aval Madrid, y lo recoge Alfonso Vegara, cónsul honorario de Singapur. La revista Castilla y León Económica premia a la Embajada de Suecia por respaldar las relaciones comerciales con España, ya que en 2021 las exportaciones de ambas comunidades, de Castilla y León y de la Comunidad de Madrid, alcanzaron los 340 millones de euros, mientras que las importaciones fueron de 1.260 millones. Entrega el premio Iván Gómez Rojo, presidente de Grupo Empresarial Tecozan, y lo recoge Tepo Tauranien, embajador de Suecia. No sé si lo he dicho muy bien. La revista Castilla y León Económica premia a la Embajada de Suiza por respaldar las relaciones comerciales con España, ya que en 2021 las exportaciones de Castilla y León y la Comunidad de Madrid, juntas, alcanzaron los 579 millones de euros, mientras que las importaciones fueron de 5.543 millones. Hará entrega del premio César Podián, presidente de Iberaval, y lo recoge Guillén Valls, CEO de negocio de la Embajada de Suiza. Para clausurar este octavo foro Guadarrama, contamos con la presencia de Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, y de Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León. Fijaros a qué velocidad evoluciona nuestra sociedad que, cuando empezamos a organizar este foro Guadarrama en el mes de marzo, Isabel todavía no era la presidenta del Partido Popular de Madrid, ni Alfonso había sido investido oficialmente como presidente de la Junta de Castilla y León. Durante estos convulsos meses en la vida política de Castilla y León y de la Comunidad de Madrid, ambos presidentes han estrechado sus lazos, pues Ayuso se volcó en la campaña electoral de Fernández Mañueco, y este participó en el último Congreso del PP de Madrid. Y es que tanto Ayuso como Fernández Mañueco aplican en sus territorios políticas similares, basadas en una bajada de los impuestos, el fortalecimiento de los servicios sociales, el decidido respaldo a la actividad empresarial, la defensa de la Constitución española, la meritocracia como base de una sociedad competitiva pero a la vez solidaria, y sobre todo, defender la libertad individual de las personas frente a las opresoras medidas intervencionistas que merman la autonomía de los ciudadanos. A continuación, cedo la palabra a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León. Alfonso, por favor. Muy buenos días a todos. Quiero saludar en primer lugar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Quiero también aprovechar el saludo a nuestros anfitriones, a Alberto y a Luisa. Por supuesto, al presidente de CaixaBank, a José Ignacio Goyrigo de Zarri. Y también a todos los embajadores y representantes diplomáticos que aquí nos han acompañado y que nos sentimos no solo muy honrados, sino especialmente orgullosos y satisfechos de esa relación comercial y social y humana que tenemos entre nuestros países. Quiero también saludar entre las autoridades de Castilla y León, al presidente del Consejo Económico y Social, al viceconsejero de Economía y Competitividad, a los presidentes de COE Castilla y León y de CEIN, o de CEIN y de COE Castilla y León. Muchas gracias por estar aquí, por vuestra presencia. En fin, al resto de autoridades y de representantes del mundo económico, social y empresarial, tanto de Madrid como de Castilla y León. Mis primeras palabras tienen que ser, bueno, pues para la presidenta de la Comunidad de Madrid, para Isabel. Querida Isabel, algunos piensan que la buena gestión es fruto de la casualidad, de que aquí, en Madrid, se hacen las cosas por suerte o por la situación geográfica o, como decía antes, por la casualidad. No, nada más lejos de la casualidad. El crecimiento económico del empleo y de la riqueza en Madrid tiene un nombre propio, que es el de Isabel Díaz Ayuso. Y yo quiero ponerlo de relevancia, quiero ponerlo en valor, porque es bueno que todo el mundo sea consciente que las cosas no ocurren por casualidad. Y, desde luego, esa apuesta que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid y todo su equipo es, desde luego, algo muy favorable para esta comunidad y, por tanto, muy importante para toda España. Yo sé que hay gente que se dedica única y exclusivamente a inyectar veneno en el día a día de la política española. Y tú lo que ofreces es eficacia y solvencia precisamente en ese día a día. Coincidimos en que, frente a quienes fomentan única y exclusivamente la cultura de la mediocridad, nosotros tenemos claro que el éxito solo se consigue mediante el esfuerzo, el trabajo y la determinación. Por tanto, muchas gracias por tu labor aquí en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias también por las buenas relaciones de vecindad que tenemos entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Castilla y León. Y muchas gracias por estar siempre ahí, querida Isabel. También quiero agradecer en las primeras palabras tanto a Luisa como a Alberto por invitarme un año más a participar en este foro. Es un encuentro empresarial muy importante en Madrid y en Castilla y León. Os habéis ido adaptando, nos hemos ido adaptando todos a lo que es una cita obligada. La pandemia modificó algunos de los aspectos, pero es una cita, como digo, de obligado cumplimiento para quienes tenemos una responsabilidad pública en el ámbito político o en el ámbito empresarial. Y es verdad también que en estos momentos hay síntomas de incertidumbre, nubarrones, de los que ya habíamos hablado en otras ocasiones hace meses. Y bueno, es verdad también que esos nubarrones están agravados por la cruel invasión de Putin a Ucrania. Pero no es menos cierto que esos nubarrones ya existían antes de esa invasión. La inflación está absolutamente descontrolada, unos precios que convierten en un drama algo cotidiano. Desde la competitividad de las empresas al ir a hacer la compra del día a día o al repostar nuestros vehículos. Yo creo que ante esta situación el Gobierno de España se ve superado por esta situación. La deuda cada vez crece y crece y que además esa deuda es la pobreza que tendrán que pagar en forma de impuestos nuestros hijos y nuestros nietos. Por tanto, en el contexto actual lo que necesitamos es sentar bases sólidas y dar gran prioridad a lo que coincidimos tanto el Gobierno de Madrid como el Gobierno de Castilla y León. La recuperación económica y social de nuestros territorios y aportar desde nuestras comunidades autónomas a la recuperación económica y social de nuestro país. Coincidimos en la apuesta por la modernización de nuestra economía, coincidimos en la protección de las personas, las oportunidades de futuro para todos. Yo creo que Luis hacía un ejercicio de síntesis perfecto. Pero tengo que decir que Castilla y León, durante los peores momentos de la pandemia y de la crisis que provocó la pandemia, hemos aguantado mejor precisamente los envites de la crisis en términos de Producto Interior Bruto y también en términos de empleo. Hoy hemos dado un bocado importante al paro desde Castilla y León, son casi 40.000 parados menos en nuestra comunidad con respecto al año pasado, hemos bajado en un 40% el paro juvenil, bajamos más que la media de España, bajamos en todas las provincias, bajamos en todos los sectores, son datos importantes, es el mayor descenso de un mes de mayo de toda la serie histórica. Funcas, además, identifica a la comunidad de Castilla y León, que estamos en el top 5 de las comunidades que vamos a poder recuperar los indicadores prepandemia, como digo, en ese top 5 de las comunidades autónomas. Por tanto, los datos a nivel de la comunidad autónoma son positivos, la recuperación está en marcha, pero somos también conscientes que nada más lejos ni de nuestra responsabilidad ni de nuestra obligación caer en la autocomplacencia, en la autoconfianza, porque sabemos que queda mucho por hacer y, sobre todo, que no hay tiempo que perder. Lo primero que hicimos después de las elecciones y la formación de gobierno, la primera decisión, el primer día de gobierno, fue precisamente aprobar un plan de medidas anticrisis que tiene un importe casi en torno a los 500 millones de euros, con ayudas directas, con financiación, también con incentivos para las pymes, los autónomos y las familias, y algunas dirigidas especialmente a sectores que en estos momentos están siendo castigados, desde el transporte, el sector servicios, la agricultura también y, por supuesto, son medidas no solo necesarias, sino útiles, coherentes y realistas. Incluyen, por un lado, la bajada de impuestos. Nos va a situar con la mejor fiscalidad, con la fiscalidad más baja de toda nuestra historia en Castilla y León. Vamos a hacer de Castilla y León, casi al nivel de la Comunidad de Madrid, una de las dos comunidades autónomas con los impuestos más bajos. Y trabajamos para ser, junto a la Comunidad de Madrid, donde más fácil y más barato sea abrir y mantener una empresa, porque consideramos que la empresa es lo que crea empleo, lo que crea oportunidades de desarrollo y de futuro. Estamos hablando de una revolución fiscal para nuestra comunidad autónoma, que va a permitir que 2.500 millones de euros se queden en los bolsillos de las familias y de las empresas, y que nos va a permitir, como digo, una reactivación del consumo, de la inversión y también la reactivación de la creación de empleo. Vamos a hacer una apuesta también especial en el medio rural. Castilla y León especialmente es el medio rural, o el medio rural es muy importante en nuestra comunidad autónoma. Vamos a hacer una bajada de 5 impuestos especiales para el medio rural. Y quiero reiterar algo a lo que se comprometió el presidente del Gobierno en la conferencia de presidentes autonómicos en la isla de La Palma. Ahí estaba la presidenta de la Comunidad de Madrid y se nos comprometió, se nos prometió, se nos dijo que se iban a bajar los impuestos y no se ha cumplido por parte del Gobierno de España. Pues bien, esta es una reflexión también que quiero dejar y trasladarles a todos ustedes. Creo que para ganar competitividad sería muy importante que el Gobierno de España bajara los impuestos en el ámbito del sector eléctrico, energético y de los combustibles. También estamos apostando por hacer un esfuerzo por no perder un solo euro de los fondos europeos que van a llegar a nuestra comunidad autónoma. Estamos ya tramitando 620 millones de euros, lo máximo posible. Creemos que es algo especialmente importante, que va a permitir la reindustrialización en algunos casos. Y también vamos a apostar por la digitalización y, por supuesto, al servicio de la transformación empresarial. Creo que el reparto de los fondos europeos se tenía que haber hecho de otra manera. Se tenía que haber contado todavía muchísimo más con el sector empresarial y se tenía que haber contado, desde luego, con las comunidades autónomas y con las administraciones locales. Al menos con la comunidad autónoma de Castilla y León no se ha contado. Creo que es importante también reactivar cuanto antes, o mejor dicho, pedir al Gobierno que se reactive la convocatoria de los PERTES, porque están con sus retrasos impidiendo que el dinero llegue a las empresas y a los autónomos. Sabéis bien de lo que estoy hablando, porque, en fin, veo aquí caras que sé que conocéis muy de cerca estos asuntos. Pero yo hoy creo que es momento para quedarnos en un mensaje claramente positivo, porque, a pesar de las dificultades, veo el futuro con esperanza. Nosotros, en Castilla y León, hemos constituido un Gobierno sólido, estable, que estamos apostando por la eficacia, un Gobierno perfectamente acoplado, que estamos trabajando y nada ni nadie nos va a distraer de nuestro objetivo. Yo conozco a los empresarios de Castilla y León, que hay muchas caras conocidas y amigas, y también conozco a muchos empresarios de la Comunidad de Madrid. Sé que juntos vamos a salir adelante. Yo quiero que tengáis claro el mensaje de que tenéis en el Gobierno de Castilla y León a un compañero que vamos a estar a vuestro lado, que cualquiera que tenga la intención, el interés de apostar por Castilla y León para generar riqueza y empleo, va a contar siempre con el Gobierno de Castilla y León. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y por su atención. Bueno, pues a continuación cedo la palabra a Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid. Isabel, por favor, cuando quiera. Presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, socia fundadora de Castilla y León Económica, Luisa Alcalde, director de Castilla y León Económica, Alberto Cajigas, señoras, embajadores y miembros del cuerpo diplomático acreditados en España, presidente de la Confederación Empresarial de Madrid, CEIM, y vicepresidente de la COE, Miguel Garrido, presidente de la COE en Castilla y León, Santiago Aparicio, patrocinadores, autoridades, representantes del mundo empresarial, medios de comunicación, señores y señoras. Es un placer volver a vernos con nuestros vecinos de Castilla y León, ahora en este octavo foro Guadarrama. Hace un año estuvimos aquí, el presidente Mañueco y yo, y ya estábamos hablando entonces de los fuertes lazos económicos y sociales que unen ambas regiones. Castilla y León y Madrid somos parte imprescindible de la historia de España y por eso también lo somos a la hora de fortalecer la nación española y el futuro de nuestro país. Eso es lo que nos ocupa este foro y en eso es en lo que seguimos trabajando desde nuestros respectivos gobiernos. Tanto Castilla y León como Madrid hemos dado además pasos adelante muy importantes en este último año. Hemos dejado atrás la pandemia, hemos aportado estabilidad y prosperidad a nuestros ciudadanos y hemos visto nacer dos nuevos gobiernos de libertad, que estoy segura darán a nuestros ciudadanos los mejores años. Pero sobre todo hemos demostrado que hay otro modelo al de la España en sepia del siglo XIX que pretenden construir desde el gobierno con sus terminales mediáticas, con ideas y con conceptos que dejamos atrás por ser inservibles y empobrecedores. Permítanme ponerles algunos ejemplos de asuntos más allá del plano económico y que son imprescindibles para el éxito de los ciudadanos de ambas regiones en el futuro. Frente a gobiernos autonómicos que incumplen sentencias del Tribunal Supremo en asuntos tan serios como el español, en Castilla y León y en Madrid se cumple la ley y la Constitución y se garantiza la igualdad de oportunidades también a través de la enseñanza. Frente a la cultura de las drogas, de la desmotivación por dejadez ante la falsa igualdad de tantos políticos y de dar facilidades para acabar con vidas humanas, nosotros ponemos al individuo en el centro de nuestras decisiones políticas y apostamos decididamente por la vida, la natalidad y la cultura del esfuerzo, el sacrificio y el mérito. Y frente a un gobierno que considera que enseñar principios democráticos es tratar a los libros de texto como si fueran programas electorales que desprecian de forma sistemática a las instituciones como ahora ocurre con la OTAN y que desprestigian a una de las instituciones del Estado español del Estado, nosotros rechazamos abiertamente las dictaduras, vengan de donde vengan, y apostamos por una democracia en la que haya contrapoderes también desde el sector empresarial, porque creemos en la propiedad y en la libertad de empresa. Además, vemos que no hay institución que no sufra el embiste de este gobierno y cada vez que una hace su trabajo y le recuerda dónde están los límites es atacada. Tardaba mucho, ya un año, en volver a remeter contra el Banco de España quien, como la Comisión Europea, la IREF, Funcas o el FMI, desmiente las previsiones del gobierno. Hoy lo ha hecho la propia vicepresidenta Yolanda Díaz y nos recuerdan que a este gobierno le sobran las instituciones, todas aquellas que, además, lo hacen de una manera como no ocurría desde la dictadura. Ya llevamos un año sin ver cómo arremetían contra el Banco de España cuando decían desde Podemos que había que llamar a correr a gorrazos al gobernador del Banco de España por impresentable. Hoy han vuelto a poner tela de juicio al gobernador y a esta importante institución. Pero es que, además, nosotros lo que no creemos es en que los gobiernos sean herramientas políticas para subir impuestos y el gasto de forma descontrolada. En cambio, lo que sí creemos es que la mejor política es la que fomenta que haya más ciudadanos trabajando y pagando menos impuestos y, además, gestionamos cada euro como si fuera nuestro. Y tanto es así que ambas regiones tomamos medidas que no endeudan a las generaciones futuras y no acudimos al fondo de liquidez autonómica porque damos confianza a los mercados para financiarnos frente a lo que hacen otros políticos como, por ejemplo, los independentistas. Y, estimados amigos, lo que nos une hoy aquí no es un modelo de competencia autonómica salvaje en el que solo pueda quedar uno, sino una apuesta por la cooperación inteligente y leal en beneficio de nuestros ciudadanos y de España. El año pasado, Castilla y León fue la región en la que más creció la factura empresarial como consecuencia del movimiento de compañías entre comunidades autónomas. Esto fue debido, por ejemplo, a que Michelin España decidió trasladar su sede desde Madrid con un volumen de ingresos que superan los 2.200 millones de euros. Y esto es una buena noticia. Para Castilla y León lo es. Y para España también. En Madrid nunca hemos querido competir deslealmente con ninguna región. Queremos crecer con todas y evitar que las empresas tengan que abandonar el país huyendo de la asfixia fiscal y burocrática a la que son sometidas. Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid vamos a seguir poniendo todo de nuestra parte para que el buen ritmo no pare. Esta semana hemos conocido que nuestra economía está creciendo casi tres veces más que la media nacional y eso nos indica que vamos por el buen camino. Además, hoy hemos conocido que el paro en Madrid baja un 4% en mayo, que hay 3.000 personas menos en paro y que en un año se ha reducido en 113.000. Es más, nunca antes en la historia había habido tanta gente trabajando en Madrid. 3.000.427.000 personas. Y es que la política liberal de la Comunidad de Madrid funciona. Se han creado 413.000 empleos efectivos desde septiembre de 2020, cuando la Comunidad de Madrid tomó la decisión de no encerrar de nuevo a los madrileños por la pandemia. Y, además, este año hemos bajado a medio punto el impuesto sobre la renta en todos los tramos y estamos trabajando en nuevas bonificaciones del impuesto de donaciones y sucesiones y hemos anunciado que vamos a deflactar todos los tramos del IRPF para el 2023. Este año, por cierto, ya comenzamos como la única región que no tiene ningún impuesto propio. Porque, además, también, frente al Gobierno que se está convirtiendo o está convirtiendo a España en un infierno fiscal, nosotros somos los de la libertad y los bajos impuestos, aunque no todo es fiscalidad. También trabajamos por reducir las trabas burocráticas y facilitar la vida de las personas que crean puestos de trabajo. Por ejemplo, ya se está tramitando en el Parlamento Autonómico la Ley de Mercado Abierto por la que todos los empresarios instalados en Castilla y León y en cualquier parte del país podrán operar en Madrid sin tener que hacer un solo trámite más. Y también estamos trabajando en favor de los agricultores y ganaderos madrileños, eliminando calificaciones urbanísticas en supuestos, como, por ejemplo, la instalación de invernaderos e introduciendo la declaración responsable para limpias, podas y aclareos de las fincas, además de darles todas las ayudas adicionales que necesitan. Y, por supuesto, seguimos trabajando en favor del sector industrial, a través de la aplicación del Plan Industrial 2020-2025, o con nuestra oficina de Investing Madrid abierta al mundo para todos aquellos que quieran invertir aquí, y con 79 parcelas con más de 400.000 metros cuadrados de suelo disponible. Nuestro país vive un momento delicado, con la inflación y los tipos de interés comiéndose la renta y los ahorros de los hogares. Pero Madrid ejerce como locomotora económica y sigue siendo uno de los mejores lugares del mundo para invertir, para crear empleo y para vivir. Somos conscientes del reto y la responsabilidad que tenemos con España. Permítame darles algunos de los ejemplos que hemos ido conociendo en estos días. En Madrid hay municipios, como Pozuelo de Larcón, que son de los que más renta, menor tasa de paro y mayor esperanza de vida tienen de España. Además de Pozuelo, Las Rozas de Madrid y Majada Onda tienen tasas de paro muy similares a la media europea, es decir, menos de la mitad que la media nacional. Seis de las diez ciudades con más renta de España están en Madrid. La inversión de startups en Madrid en los últimos dos años se ha multiplicado por cinco y ya somos el principal destino inversor de España. Hace unos días conocimos que Google invertirá 600 millones de euros en Madrid para lanzar una región nube que generará 10.000 empleos. Y los datos de paro y seguridad social de hoy demuestran la mayor bajada de paro desde el 2005 y el menor número de personas en paro desde el 2008. Y, estimados amigos, acabo ya. El eje Castilla y León-Madrid funciona porque ambas creemos en la libertad, la prosperidad y en España. No solo somos vecinos, somos aliados históricos y protagonistas en la construcción de la nación más antigua del mundo. Vienen tiempos difíciles, pero nada puede con los gobiernos que tienen ganas. Nosotros tenemos ganas de construir, de aportar, de crecer. No solo defendemos gestión, sino una forma de ver la vida, aquella que ha traído tanto bienestar donde se ha aplicado a lo largo de la historia. Nuestros gobiernos no están para enfrentar al hombre con la mujer, a las tradiciones con las vanguardias, al campo con la ciudad, a las regiones, a lo público con lo privado o al empresario con el trabajador. Buscamos unir de un lado a otro y llamar a las cosas por su nombre, solucionar problemas reales y no crear otros añadidos, y estar a la altura cuando más lo necesitan nuestros ciudadanos. Con estos compromisos nos presentamos ante ustedes para buscar alianzas, unir esfuerzos y crecer con nuestro gran país, con España. Muchas gracias. Bueno, pues no quiero terminar este acto sin volver a agradecer el respaldo de los copatrocinadores CaixaBank, la Junta de Castilla y León, la Comunidad de Madrid y la colaboración de Aval Madrid, IberAval, DiliTrust, Ibeco y Tecozán y a las instituciones que nos han acompañado como Empresa Familiar de Castilla y León, la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar de Madrid, las patronales de Castilla y León y de Madrid y el Consejo General de Economistas de España. Y están todos ustedes invitados a un cóctel que se servirá en los jardines del Villamagna, su fachada principal, para que practiquen el networking útil. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!